Canis y Félix Hospital Veterinario En Canis y Félix Hospital Veterinario llevamos casi 20 años ofreciendo el servicio de urgencias presenciales. Los 365 días del año, las 24 horas, tanto de noche como de día. Las urgencias se atenderán por personal cualificado. Un auxiliar clínico y un veterinario atenderán a nuestros pacientes. Con el soporte del equipo especializado en el caso de tener que realizar una intervención quirúrgica. El hospital dispone de la infraestructura necesaria para realizar diagnósticos rápidos y certeros. Entre nuestros servicios contamos con Laboratorio clínico propio Radiología digital Ecografía Y endoscopia Nuestra área de hospitalización dispone de tres zonas diferenciadas, siempre atendidas por personal cualificado las 24 horas del día. Una zona es para la atención de los pacientes con enfermedades infecciosas. La segunda zona es para los animales que dicen que tienen enfermedades no contagiosas. Y la tercera zona es para la atención de pacientes en UCI y posquirúrgicos en recuperación. Si tienes que ingresar a tu mascota en Canis y Félix Hospital Veterinario, te garantizamos que siempre estarás informado sobre la evolución de tu estado de salud. Si quieres más información, visita nuestra página web canisifelix.com o llámanos en compromiso al 93 462 1828. Estaremos encantados de atenderte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!